Adiós muchachos compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me voy y me respiro contra el destino La mía y la vaga se terminaron para mí toda la paz Mi cuerpo enfermo no recibe de paz Acuden a mi vento, recuerdo de estos tiempos, de los bellos momentos Que antaño dijo que era hijita de mi madre Ay, hijita, de mi noviecita, de tanto y de la pereza Se acuerdan que era hermosa, más buena que una diosa Y quebrió yo de amor, le di mi corazón, más el señor celoso Estando, metiéndome en el canto, me la llevó Es mío que el juez fueremo, no hay quien te recita Ya estoy acostumbrado, leí a respetar Me exige que me vaya con mi viejita Y con mi noviecita, que esperando estarán Con lágrimas sinceras, derramo mi partida Con la barra querida, que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos, adiós muchachos Compañeros de mi vida, barra querida Con los tiempos, me toca a mí Hoy enfrentar la retirada Debo alejarme de mi buena retirada Adiós muchachos, ya le voy Y me resigno contra el destino Nadie en la tarde ya Se terminaron para mí Toda la barra Mi cuerpo enfermo en los reflitos que no hay ¡Gracias! 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 La quise como nadie, tal vez la haya querido Y la adoraba tanto Que hasta se lo sentí Por ella me hice bueno Honrado y buen marido Y en hombre de progreso Mi vida convertí Al cabo de algún tiempo De un hijo exaltino Nacía un baroncito Orgullo del hogar Y era mi vida tanta Ver claro mi camino Ser hombre de progreso Honrado y trabajar Pero una noche de reyes Cuando a mi hogar regresaba Con profe que me engañaba Con el amigo más fiel Y ofendido en mi amor propio Quise venjar ese uncaje Lleno de ira y coraje Sin compasión los mates Que cuadro compañero No quiero recordarlo Que llena de vergüenza De odio y de rencor De que vale ser bueno Si aparte de engañarme Me lavaron en mi pecho La flecha del dolor Por eso compañero Como hoy es día de reyes Los zapatos el nene Afuera los dejó Espera un regalito No sabe que la madre Por falsa y por canalla Su padre la mató Mentiritas por aquí Mentirillas por allá Yo era un tonto pa' mentir Y al decir la verdad Me sobraban los demás Hoy por fin ya lo aprendí He notado que pa' vivir Hay que andar en otro terreno No quiero ser magil Inflo globo yo también Créase o no Como me la contaron La cuento yo Pues créase o no Yo soy un tiburón Error de los hoteles Y las casas de pensión Jamás han de saber Que soy para el amor Mejor que un Valentino Y hasta Greta me escribió Y créase o no Soy casi un marajá Y siendo mal vestido Es por capricho de mamá Porque al morir papá Fue tal su desazón Que regaló las islas Donde se formó el Japón Fue tal su desazón Que hacer o no Como me la contaron La cuento yo Macanita por aquí Por aquí Macanazo por allá Por allá En la vida hay que mentir Para poder llegar Donde uno quiere ir Donde uno quiere ir Yo fui becado a París A París Para estudiar el chiquet El chiquet Y las mujeres de allí Temiendo un metejón No se acercaban a mí Hey Hey Uh, 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 uh Créate o no Como me la contaron La cuento yo Ten, uh, uh En la vida hay Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se acerdeno Créate o no, como me la contará, la cuenta no. Créate o 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 no.